Debbie Resenti, Janice Fogle y Susan Givens. Janice anota los nombres en su cuaderno. Nunca olvidaré a esas tres. ¿Y qué ocurrió? No lo sé, se dedicaban a acosar a Annie, como de costumbre, y de un día para otro estaban en el hospital, y las otras empezaron a mantener mucha distancia con ella. Susan no vino al colegio durante un par de semanas. La versión oficial fue que se había caído de la bicicleta y que tenía una contusión cerebral. Razbach se inclina ligeramente hacia adelante. Pero usted no se cree esa versión, ¿verdad? ¿Qué piensa que pasó en realidad? No lo sé exactamente. Hubo varias reuniones en privado con los padres. Todo se mantuvo en la intimidad, pero yo apostaría a que Annie se hartó. Una vez de vuelta en la comisaría, Razbach y Janice indagan en profundidad, y descubren que dos de las chicas que mencionó la profesora jubilada, Debbie Resenti y Susan Givens, se mudaron con sus respectivas familias al terminar el instituto. Afortunadamente Janice Fogle aún vive en la ciudad. Razbach la llama por teléfono y sigue su racha de suerte. Janice está en casa y parece dispuesta a ir a la comisaría para hablar con ellos esa misma tarde. Cuando Janice Fogle llega, muy puntual, dan aviso a Razbach desde el mostrador de recepción. Sale a recibirla. Ya sabía qué esperar, pero aún así encuentra a una mujer imponente. Razbach se pregunta cómo sería poseer esa clase de belleza en el instituto, mientras la mayoría de adolescentes le cuesta hacerse a su decepcionante aspecto. Le intriga pensar cómo la habría marcado eso. Por un momento, le recuerda a Cynthia Stewart. Señorita Fogle, dice Razbach, soy el inspector Razbach. Este es el inspector Jenich. Gracias por venir. Si no le importa, tenemos unas pocas preguntas que hacerle. Ella responde frunciando el ceño, resignada. Para ser sincera, esperaba que alguien me llamase. Dice, la conducen hasta una de las salas de interrogatorio. Aunque parece tensa, cuando mencionan la cámara de video no se queja. ¿Usted conoció a Annie Conti? En aquella época, Annie Dries, en el colegio, cuando estaban en San Mildred. Empieza a decir Razbach. Sí. Contesta ella con voz suave. ¿Cómo era? Yanis hace una pausa como si no supiera qué decir. Buena chica. ¿Buena chica? Razbach espera que diga más. De pronto su cara se arruga y rompe a llorar. Razbach desliza suavemente la caja de pañuelos de papel hacia ella y espera. La verdad es que era una chica agradable y yo una cabrona. Susan, Debbie y yo éramos horribles. Ahora me arrepiento. Cuando recuerdo cómo éramos entonces no me lo puedo creer. Nos portábamos muy mal con ella y sin motivo. ¿En qué sentido mal? Yanis aparta la mirada y suena con delicadeza. Entonces alza la vista al techo e intenta recobrar la compostura. Nos burlábamos de su aspecto, de su ropa. Nos creíamos superiores a ella, a todo el mundo en realidad. Les lanza una mirada irónica. Teníamos 15 años, aunque eso no es excusa. ¿Y qué pasó? La cosa duró varios meses y Annie simplemente lo aguantaba. Siempre era amable con nosotras. Hacía como si no le importara, pero a nosotras nos parecía patética. Aunque a decir verdad, yo lo percibía como una muestra de fortaleza, al ser capaz de fingir que le daba igual, día tras día. Bueno, en realidad no era así, pero esto no lo comenté a nadie. Razbach asiente, animándola a seguir. Baja la mirada hacia el pañuelo de papel que está en sus manos y suelta un profundo suspiro y vuelve a levantar la mirada. Un día perdió los papeles. Las tres, Debbie, Susan y yo, nos encontrábamos en el colegio después de las clases por alguna razón. Estábamos en el baño de chicas y entró Annie. Nos vio y se quedó paralizada. Después nos dijo hola. Hizo un pequeño saludo con la mano y se metió en uno de los cubículos a hacer pis. Debo admitir que se necesitaba bastantes agallas para eso. Hace una pausa y continúa. En fin, nosotras empezamos a decir cosas. Se detiene. ¿Qué clase de cosas? Me da vergüenza contarlo. Cosas como, ¿qué tal va esa dieta? Porque parece que has engordado. Ese tipo de cosas éramos verdaderamente malas con ella. Entonces salió del cubículo y fue directa hacia Susan. No nos lo esperábamos. Annie la cogió del cuello y la empotró contra la pared. Era uno de esos muros de cemento pintado de color crema brillante y Susan se golpeó fuerte la cabeza. Cayó al suelo deslizándose por la pared y dejando una mancha enorme de sangre. Se le encoge la cara como si volviera a estar en el baño de chicas viendo a su amiga hecha un ovillo en el suelo y el rastro de la sangre en la pared. Creí que la había matado. Continúe, dice Razbash animándola. Debbie y yo nos pusimos a gritar pero Annie se mantuvo completamente callada. Debbie se encontraba más cerca de la puerta así que corrió a pedir ayuda. Yo estaba aterrada de quedarme sola con Annie pero ella permanecía delante de la salida y a mí me daba demasiado miedo moverme. Annie me miró pero tenía los ojos en blanco como si no estuviera allí. Ni siquiera Ceci me veía. Asustaba. Finalmente vino una de las profesoras y luego la directora. Llamaron a la ambulancia. Yanis se calla. ¿Llamó alguien a la policía? ¿Está de broma? Le miró sorprendida. Así no se hacen las cosas en los colegios privados. La directora quería controlar al máximo los posibles daños y se lo arreglaron de algún modo. Vino la madre de Annie y nuestros padres y todo quedó resuelto. Verá, nos lo merecíamos. Y todo el mundo lo sabía. ¿Qué ocurrió después de llamar a la ambulancia? Pregunta Razbach con tono amable. Cuando llegó pusieron a Susan en una camilla y la bajaron hasta el vehículo. Debbie y yo y la otra profesora seguimos a Susan. Debbie y yo estábamos llorando histéricas. La directora condujo a Annie a su despacho para esperar allí a su madre. La ambulancia se llevó a Susan. Debbie y yo nos quedamos en el aparcamiento con la otra profesora, esperando a que llegaran nuestros padres. ¿Recuerda alguna otra cosa? Pregunta Razbach. Y ella siente. Antes de que la directora se la llevara, Annie me miró como si estuviera completamente normal y dijo, ¿qué ha pasado? ¿Y qué pensó usted cuando dijo eso? Pensé que estaba loca. El cartero está en la puerta de entrada tratando de meter los fajos de cartas en la ranura de entrada de la puerta. Annie está en la cocina, observando. Podría abrir y cogérselas para facilitarle el trabajo, pero no quiere. Sabe que todo el correo es para ella. En ese momento el cartero levanta la mirada a través de la ventana y la ve. Sus ojos apenas se encuentran un instante y entonces baja otra vez la mirada y sigue tratando de empujar sobres a través de la ranura. Hasta hace menos de una semana, Annie y el cartero solían intercambiar bromas, pero ahora todo ha cambiado. Las cartas caen al suelo delante de la puerta, en una pila desordenada. Él intenta meter un sobre grande y grueso por la ranura, pero no cabe. Lo empuja hasta la mitad, da media vuelta y se va a la casa de al lado. Annie se queda mirando el montón junto a la entrada y el paquete metido en la ranura, que la mantiene abierta. Va hasta la puerta y trata de cogerlo. Es uno de esos sobres con burbujas. Está encajado y no lo puede sacar. Tendrá que abrir e intentarlo desde fuera. Mira por la ventana para ver si hay alguien. Los periodistas que habían allí por la mañana, mientras la policía recogía sus cosas ya se han ido. Annie abre la puerta y saca el paquete de la ranura. Vuelve a meterse rápidamente y cierra con pestillo. Sin pensárselo dos veces abre el sobre. En su interior hay un pijama verde de menta. Annie grita. Marco oye su voz y baja corriendo desde el dormitorio. La ve de pie junto a la puerta de entrada, con un montón de cartas sin abrir a sus pies y un sobre en la mano. Advierte el pijama verde asomado del paquete. Annie se vuelve a mirarle pálida. Acaba de venir con el correo, dice con voz extraña y hueca. Marco se acerca a ella y le tiende el envoltorio. Los dos se quedan mirándolo, casi con miedo a tocarlo. ¿Y si es una broma? ¿Y si alguien ha creído que sería divertido enviar un pijama verde menta a la horrible pareja que dejó a su hija sola en casa? Marco le coge el sobre a Annie y con cuidado lo abre un poco más. Parece el mismo. Le da la vuelta. Ahí está el conejito bordado en la parte de adelante. Dios mío, dice Annie con un grito ahogado y rompe a llorar, llevándose las manos a la cara. ¿Es el suyo? Dice Marco con voz ronca. Es el de Cora. Annie asiente pero no puede hablar. Hay una nota sujeta al interior de la prenda. Está escrito a máquina, en letra pequeña. La niña está bien. El rescate son cinco millones de dólares. No se lo digan a la policía. Traigan el dinero el jueves a las dos de la tarde. Cualquier indicio de policía y no la volverán a ver. También hay un mapa detallado, al pie de la nota. Vamos a recuperarla, Annie, exclama Marco. Annie está a punto de desmayarse. Después de todo lo que han pasado, parece demasiado bueno para hacer verdad. Vuelve a coger el pijama, se lo acerca a la cara y aspira. Puede oler a su niña. Puede olerla. Es sobrecogedor. Vuelve a aspirar y le fallan las rodillas. Vamos a hacer exactamente lo que dice. Señala Marco. No, deberíamos contárselo a la policía. No, dice que no lo hagamos. No podemos joderla, ¿no ves? Es demasiado arriesgado involucrar a la policía. Si piensa que le van a coger, puede que mate a Cora y se deshaga de ella. Tenemos que hacerlo a nuestra manera. Nada de policía. Annie asiente. Le asusta hacerlo solos. Pero Marco tiene razón. ¿Qué ha hecho la policía? Nada. Únicamente se ha dedicado a sospechar de ellos. La policía no es su amiga. Van a tener que recuperar a Cora por sí mismos. Cinco millones, dice Marco con voz tensa. Alza la mirada hacia ella y de repente preocupado. ¿Crees que a tus padres les parecerá bien? No lo sé. Annie se muerde el labio, angustiada. Tienen que hacerlo. No disponemos de mucho tiempo. Dos días, dice Marco. Hay que preguntarles. Deben empezar a reunir ya el dinero. Voy a llamarles. Va hacia el teléfono de la cocina. Usa tu móvil y Annie, diles claramente que nada de policía. Nadie puede saberlo. Ella asiente y va en busca de su teléfono. Annie y Marco están sentados en el sofá del salón, uno junto al otro. La madre de Annie se encuentra elegantemente colocada en el borde del sillón. Mientras el padre camina a la ventana, al sofá y de vuelta. Todos le observan. ¿Estás segura de que es el mismo pijama? Dice otra vez, deteniendo sus pasos. Sí. Annie contesta bruscamente. ¿Por qué no me crees? Es que tenemos que estar seguro cinco millones de dólares es mucho dinero. Replica Richard, en tono irascible. Debemos asegurarnos de que estamos tratando con la persona que tiene a Cora. Esto ha salido en todos los periódicos. Alguien podría intentar aprovecharse. Es el pijama de Cora, dice Marco con firmeza. Lo reconocemos. ¿Puedes conseguirnos el dinero o no? Pregunta Annie. Su voz suena estridente. Mira a su madre angustiada. Justo cuando empezaba a tener esperanza otra vez, parece que todo puede echarse a perder. ¿Cómo puede estar haciéndoles esto a su padre? Claro que podemos conseguir el dinero, dice su madre con firmeza. Yo no he dicho que no podamos conseguirlo, responde su padre. He dicho que puede que sea difícil, pero si hace falta que mueva montañas las moveré. Marco observa a su suegro, tratando de ocultar su desprecio. Todos saben que la mayoría del dinero es de la madre de Annie, pero él tiene que actuar como si fuera todo suyo, como si lo hubiera ganado él. Menudo imbécil. Dos días no es mucho tiempo para conseguir tanto dinero. Tendremos que lidiar algunas inversiones, dice Richard dándose importancia. Esto no es ningún problema, señala la madre de Annie. Mira a su hija. No te preocupes por el dinero, Annie. ¿Pueden gestionarlo discretamente, sin que nadie se entere? Pregunta Marco. Richard Rice exhala con fuerza mientras piensa. Hablaremos con nuestro abogado para ver cómo lo manejamos. Lo solucionaremos. Gracias a Dios, dice Annie aliviada. ¿Y exactamente cómo se va a hacer? Pregunta Richard. Tal y como dice la nota. Contesta Marco. Nada de policía. Iré yo con el dinero. Se los doy a ellos y me entregan a Cora. Tal vez debería de ir yo contigo, para que no lo eches todo a perder, dice el padre de Annie. Marco lo observa, con visible malicia. No, y añade. Si ven a alguien más, puede que no cumplan lo acordado. Ambos se sostienen fijamente la mirada. El que tiene el talonario soy yo, señala Richard. En realidad, la que tiene el talonario soy yo, puntualiza Alice bruscamente. Papá, por favor, interviene Annie, aterrada ante la idea de que su padre lo estropee todo. Su mirada vuela angustiada entre él y su madre. Ni siquiera tenemos pruebas de que Cora siga viva, dice Richard. Podría ser una trampa. Si Cora no está allí, no les daré el dinero, replica Marco, mientras vigila cómo su suegro sigue con sus pasos hasta la ventana. No me gusta, insiste Richard. Deberíamos decírselo a la policía. No, exclama Marco. Los dos hombres vuelven a observarse mutuamente. Richard es el primero en apartar los ojos. ¿Qué otra opción nos queda? Pregunta Annie con voz chillona. Ya, pero no me gusta. Haremos exactamente lo que dice la nota. Sanja la madre de Annie, con tono firme, lanzando una mirada severa a su marido. El padre de Annie la mira. Lo siento, hija. Llevas razón. No tenemos elección. Más vale que tu madre y yo nos pongamos a reunir el dinero. Marco observa cómo sus suegros se meten en el Mercedes y desaparecen. Desde que todo empezó, apenas ha comido. Los vaqueros se le caen. Ha sido un momento espantoso cuando Richard se resistía a conseguir el dinero, pero solo estaba llamando la atención. Quería asegurarse de que todos supieran lo gran tipo que es. Tenía que asegurarse de que todo el mundo aprecia su importancia. Sabía que lo harían por nosotros, afirma Annie de pronto. ¿Cómo logra decir siempre la frase equivocada? Al menos cuando se trata de sus padres. ¿Por qué no es capaz de ver a su padre tal cual es? Es que no entiende que es manipulador. Pero Marco se queda callado. Todo va a ir bien, añade Annie, cogiendo la mano de Marco. Vamos a recuperarla y todo el mundo verá que nosotros hemos sido las víctimas. Y le aprieta la mano. Y entonces deberíamos hacer que la policía nos pida perdón. Tu padre nunca nos dejará olvidar que nos ha sacado de esta. No lo verá así. Pensará que ha sido la manera de salvar a Cora, estoy segura. No nos lo tendrá en cuenta. Su mujer puede ser tan ingenua. Marco le devuelve la pretona a Annie. ¿Por qué no te tumbas e intentes descansar? Voy a salir un rato. No creo que pueda dormir, pero le intentaré. ¿A dónde vas? Voy a pasarme por la oficina a comprobar un par de cosas. No he ido desde que se llevaron a Cora. Vale. Marco rodea a Annie con sus brazos y la estrecha. Me muero por volver a verla, Annie. Susurra. Ella asiente contra su hombro. Marco la suelta. Ve cómo Annie sube las escaleras. Entonces coge las llaves del coche y del cuenco que hay sobre la mesa del vestíbulo y sale. Annie tiene la intención de tumbarse. Sin embargo, está demasiado nerviosa. Se debate entre alimentar la esperanza de recuperar a su hija pronto y el miedo de que todo pueda salir terriblemente mal. Como ha dicho su padre, ni siquiera tienen pruebas de que Cora siga con vida. Pero Annie se niega a creer que su hija esté muerta. Lleva el pijama verde en la mano, lo aprieta contra su cara y aspira el olor de la niña. La echa tanto de menos que le hace daño físicamente. Le duelen los pechos. Al llegar al rellano del piso de arriba, se detiene. Se apoya contra la pared y se desliza hacia el suelo al otro lado del cuarto del bebé. Si cierra los ojos y se aprieta el pijama contra el rostro, puede hacer como si Cora estuviera allí todavía, en la casa, al otro lado del rellano. Por unos instantes lo permite, pero luego abre los ojos. Sea quien sea, quien les haya mandado el pijama ha exigido 5 millones de dólares. Sea quien sea, sabe que su hijita vale esa cantidad para ellos y es obvio que tiene una idea bastante clara de que Annie y Marco pueden conseguir el dinero. Tal vez se trate de alguien que conocen, aunque sea superficialmente. Se pone de pie con lentitud. Se detiene de camino a su dormitorio. Tal vez incluso sea alguien que conoce muy bien. Cuando todo esto haya pasado, piensa. Una vez que recupere a Cora, dedicará su vida a la niña y a encontrar a la persona que se la llevó. Quizá nunca deje de mirar a sus conocidos preguntándose si fueron ellos quienes se llevaron a su niña, o si saben quién lo hizo. De pronto se da cuenta de que no debería de estar manoseando de ese modo el pijama. Si todo sale mal y no consiguen recuperar a Cora, tendrán que entregar el pijama y la nota a la policía como prueba y para convencerles de su inocencia. Pero es imposible que la policía siga sospechando de ellos a estas alturas. Sin embargo, si había alguna prueba en el pijama, probablemente la haya borrado de tanto tocarlo, respirar contra él y hasta enjugarse las lágrimas con la tela. Lo deja sobre su tocador en el cuarto, extendido. Lo observa ahí, solitario, y lo pone allí, con la nota sujeta con las instrucciones. No pueden permitirse cometer ningún error. Annie se da cuenta de que es la primera vez que está sola en la casa, desde la noche en que se llevaron a Cora. Ojalá pudiera volver atrás el tiempo. Los últimos días han sido una nube borrosa de miedo, dolor, horror y desesperación y traición. Le dijo a la policía que confía en Marco, pero mintió. No se fía de él en respecto a Cintia. Cree que puede estar ocultando otros secretos. Al fin y al cabo, ella también le oculta alguno. Va de su tocador al de Marco y abre el cajón de arriba. Rebusca al azar entre sus calcetines y calzoncillos. Cuando termina con el cajón superior, abre el segundo. No sabe qué está buscando, pero lo sabrá cuando lo encuentre. Marco sube al Audi y arranca. Pero no va a la oficina, sino que coge la primera salida y deja atrás la ciudad. Va esquivando el tráfico. El Audi responde a su tacto. Pasando 20 minutos, toma una carretera secundaria. Pronto llega a un camino de tierra que conoce bien y que llega hasta un lago bastante apartado. Se mete en un aparcamiento de gravilla. Hay una pequeña playa de piedras con varias mesas de madera viejas y destartaladas para hacer picnic, que no ha visto utilizar prácticamente nunca. Un muelle largo se adentra en el lago, pero ya nadie embota barcos desde aquí. Marco lleva años viniendo. Viene solo, cada vez que necesita pensar. Aparca el coche a la sombra de un árbol, mirando el agua, y se baja. El día es caluroso y soleado, pero una brisa corre desde la superficie. Se sienta en el capo y observa el lago. No hay nadie más. El sitio parece desierto. Se dice a sí mismo que todo va a ir bien. Cora está perfectamente. Tiene que estarlo. Los padres de Annie conseguirán el dinero. Su suegro no dejará pasar la oportunidad de ser un héroe y de hacerse lo importante, aunque le cueste una fortuna. Especialmente si da la impresión de que está salvando a un apuro a Marco. Ni siquiera echarán de menos el dinero. Inspira profundamente el aire del lago y lo exhala, tratando de calmarse. Huele a pescado muerto, pero da igual. Necesita aire fresco en los pulmones. Los últimos días han sido un infierno. Marco no está hecho para estas cosas. Tiene los nervios destrozados. Ahora mismo siente algo de remordimiento, pero merecerá la pena. Una vez que haya recuperado a Cora y tenga el dinero, todo irá bien. Tendrán a su hijita. Y él dispondrá de dos millones y medio de dólares para recausar su negocio. El mero hecho de pensar en quitarle el dinero a su suegro le hace sonreír. ¿Odia a ese cabrón? Con ese dinero podrá solucionar sus problemas de liquidez y llevar a su empresa a otro nivel. Tendrá que canalizarlo a la compañía por medio de un inversor anónimo. Nadie se enterará. Su cómplice, Bruce Neelan, cogerá su mitad, desaparecerá y mantendrá el pico cerrado. Marco estuvo a punto de echarse atrás. Cuando la canguro llamó para cancelar la cita en el último momento, le entró pánico. Casi aborta el plan. Sabía que Caterina siempre se queda dormida cuando cuida de Cora. En dos ocasiones, en que llegaron a casa antes de la medianoche, se la encontraron fuera de combate en el sofá del salón. Y tampoco les fue fácil despertarla. A Annie no le gustaba eso. Cree que Caterina no es buena canguro, pero cuesta encontrar alternativas con la cantidad de niños pequeños que hay en el barrio. El plan era que Marco saldría a fumar un cigarrillo a las doce y media. Entraría en su casa sigilosamente. Cogería a Cora y la sacaría por la puerta de atrás mientras Caterina estaba dormida. Si se despertaba y le veía entrar, le diría que había pasado a ver al bebé, ya que se encontraba en la casa de al lado. Y si se despertaba y le veía llevándose a su hija, le diría que iba a enseñársela un minuto a los vecinos para presumir de la niña. En cualquiera de los dos casos, el plan se habría abortado. Si le salía bien, la noticia sería que un bebé había sido secuestrado en su habitación mientras la canguro dormía en el piso de abajo. Pero cuando Caterina canceló, Marco se vio desesperado y tuvo que improvisar. Convenció a Annie de dejar a Cora sola a condición de pasar a verla cada media hora. No habría sido posible si todavía hubiera funcionado el video del monitor para bebés. Pero contando solo con el sonido, pensó que no habría problema. Se llevaría a Cora por la parte de atrás hasta el coche que le esperaba cuando pasara a verla. Sabía que dejar a la niña en casa hablaría muy mal de ellos, pero el plan podía funcionar. De haber creído que Cora corría algún riesgo nunca lo habría hecho, ni por todo el dinero del mundo. Estos días sin ver a su hija han sido brutalmente duros. No poder abrazarla, besarla en lo alto de la cabeza, oler su piel, no poder llamar y preguntar por ella y asegurarse de que está bien. No saber qué demonios está pasando. Marco se dice a sí mismo otra vez que Cora está perfectamente. Solo tiene que aguantar. Pronto todo habrá pasado. Tendrán a su hija y el dinero. Sobre todo lamenta lo duro que está haciendo para Annie. Pero se consuela pensando que será tan feliz al recuperar al bebé que empezará a ver las cosas de otra manera. Todo ha sido mucho más difícil de lo que pensaba. Cuando pasaron las primeras horas y Bruce Neelan no llamaba, Marco se puso frenético. Había acordado que se pondría en contacto antes de que transcurrieran 12 horas. Cuando llegó el sábado por la tarde aún no sabía nada de él. Empezó a temer que Bruce se hubiera rajado. El caso había acaparado mucha atención y lo que era peor, Bruce no contestaba al móvil al que Marco debía llamarle en caso de emergencia y no tenía otro modo de localizarle. Marco ha entregado a su hija a un conspirador que no ha conseguido el plan y a quien no puede localizar. Se está volviendo loco de preocupación. No le hará daño, ¿verdad? Llegó a barajear la posibilidad de confesar todo a la policía. Decirle lo que sabía de Bruce Neelan con la esperanza de que lo encontraran a él y a Cora. Pero luego pensó que supondría un riesgo demasiado grande para su hija, así que al final decidió esperar su momento. Y entonces llegó el pijama con el correo. El alivio que sintió cuando lo recibieron fue increíble. Pensó que Bruce se habría rajado. en lo de llamar a casa como lo habían planeado, aún teniendo el móvil y localizable de prepago. Le preocuparía la policía y buscó otra forma. Ahora dos días más y todo habrá pasado. Marco llevará el dinero al punto de encuentro, el que eligieron juntos, y recuperará a Cora. Y cuando todo haya pasado, llamará a la policía y se lo dirá. Les dará una descripción falsa de Bruce y del coche que lleve. No se le ha ocurrido una manera más fácil de conseguir un par de millones tan rápido. Y Dios sabe lo que ha intentado. Los padres de Annie vienen con el dinero el jueves por la mañana. Fajos de cientos de dólares. Cinco millones en billetes sin marcar. Los bancos han utilizado máquinas para contarlo. Han tenido que sudar para conseguir tanto efectivo en tan poco tiempo. No ha sido fácil. Richard se asegura de que lo sepan. Ocupa una sorprendente cantidad de espacio. Richard lo ha metido en tres bolsas de deporte grandes. Marco mira preocupado a su mujer. Ella y su madre están sentadas en el sofá juntas. Annie recogida bajo el ala protectora de su madre. Parece pequeña y vulnerable. Marco quiere que sea fuerte. Necesita que lo sea. Se dice a sí mismo que se encuentra sometida a una enorme presión. Más que él. Porque él sabe lo que está pasando y aún así se halla a punto de colapso por el estrés. Ella no. No sabe que hoy van a recuperar a Cora. Solo tiene la esperanza. Sin embargo, él sabe que su bebé estará de vuelta en casa en dos o tres horas. Pronto todo esto habrá acabado. Bruce depositará la parte del dinero que le corresponde a Marco en una cuenta offshore, tal como planearon. Nunca más se pondrán en contacto. No habrá ningún vínculo entre ellos. Marco se quedará a salvo. Recuperará a su hija y además tendrá el dinero que necesita. De pronto Annie aparta el brazo de su madre y se levanta. Quiero ir contigo, dice. Marco la mira desconcertado. Tiene los ojos vidriosos, le tiembla todo el cuerpo. Y esa manera extraña en que le observa y le hace preguntarse por un segundo si le habrá descubierto. Imposible. No, Annie. Contesta. Voy a ir solo. Añade firmemente. Ya lo hemos hablado. No podemos cambiar los planes ahora. Necesita que ella se quede. Puedo esperarte en el coche. Insiste. Marco la abraza con fuerza y le susurra al oído. Shhh. Todo va a salir bien. Volveré con Cora, te lo prometo. No puedes prometerlo. No puedes. Exclama con voz chillona. Marco, Alice y Richard la miran alarmados. Marco la abraza hasta que se tranquiliza. Y por una vez sus padres se quedan a un lado y le dejan ejercer de esposo. Finalmente la suelta. La mira a los ojos y dice. Annie, me tengo que ir. Tardaré sobre una hora en llegar allí. Te llamaré desde mi móvil. En cuanto la tenga, ¿vale? Annie asiente, un poco más calmada, pero con la cara rígida por la tensión. Richard acompaña a Marco a cargar el dinero en el coche, que está aparcado en el garaje. Llevan las bolsas por la puerta de atrás, las meten en el maletero del Audi de Marco y lo cierran con llave. Buena suerte, dice Richard con gesto tenso. No les des el dinero hasta que tengas a tu hija. Es nuestra única basa. Marco asiente y se mete en el coche. Levanta la mirada hacia Richard y le advierte. Recuerde, nada de policías hasta que les dé noticias. Vale. Marco no se fía de Richard. Teme que llame a la policía en cuanto se ponga en marcha. Ha dado instrucciones a Annie de que no le pierda de vista en ningún momento. Acaba de recordárselo ahora susurrándole al oído y de que no le deje ponerse en contacto con la policía hasta que sepa que Marco ya tiene a Cora. Cuando les llame, Bruce ya se habrá ido, pero Marco sigue preocupado. Annie no parece estar bien. No puede confiar de ella. Richard podría ir a la cocina y llamar desde su móvil sin que ella se diera cuenta. Incluso es capaz de telefonear a la policía directamente delante de ella una vez que él salga de la casa. Piensa con inquietud. Annie no podría detenerle. Marco saca el coche del garaje, sale por el callejón y emprende el largo camino hacia el punto de encuentro. Cuando está a punto de coger el desvío de la autopista, empieza a sentir escalofríos. ¡Qué estúpido ha sido! Es posible que Richard ya le haya contado lo del intercambio a la policía. Puede que le estén vigilando. Puede que todos lo sepan, menos él y Annie. ¿Lo permitiría Alice? ¿Se lo habrá dicho Richard siquiera? Le empiezan a sudar las manos sobre el volante. El corazón le late a golpes mientras intenta pensar. Richard ha defendido que deberían involucrar a la policía y ellos le han ignorado. ¿Alguna vez ha permitido a su suegro que le ignoren? Richard quiere recuperar a Cora, pero es de esa clase de hombres que necesitan ir a lo seguro. Y también querrá tener alguna posibilidad de recuperar su dinero. A Marco le entran náuseas. ¿Qué debería hacer? No puede ponerse en contacto con Bruce. No tiene forma de hacerlo, porque Bruce no contesta su móvil. Y es probable que le esté conduciendo a una trampa. Cuando entra en la autopista, ya tiene la camisa pegada a la espalda del sudor. Marco intenta tranquilizarse, respirando hondo mientras conduce, con los nudillos blancos, de apretar el volante. Podría arriesgarse e ir al intercambio como planearon. Es posible que Richard no haya llamado a la policía. Cora estará en el garaje abandonado en el asiento de bebés de coche. La cogerá y dejará el dinero y saldrá corriendo. Pero si Richard sí ha avisado a la policía que, en este caso, en cuanto Marco coja a Cora, deje el dinero y se vaya, Bruce aparecerá en busca del dinero y le cogerá a la policía. Y si Bruce habla, Marco pasaría mucho tiempo en la cárcel. También podría abortar la operación, dar media vuelta y no presentarse en el intercambio, con la esperanza de que Bruce vuelva a mandarles un mensaje, por correo. Pero ¿cómo explicarle eso a la policía? ¿Cómo puede no presentarse según lo acordado para recoger a su hija secuestrada? Podría haber un problema con el coche o llegar demasiado tarde y perder la oportunidad. En ese caso, si Bruce volviera a contactar con ellos, Marco tendría la oportunidad de intentarlo sin contarle los detalles a Richard, pero Richard no le dejaría guardar el dinero mientras tanto. Joder, no puede hacer nada sin que su suegro se entere, porque Alice le deja controlar el dinero. No tiene que recuperar a Cora hoy. Debe ir a buscarla. Pase lo que pase, no puede dejar que esto se prolongue más. Mientras su mente daba vueltas a toda velocidad, ha pasado media hora y ya está a mitad de camino. Tiene que tomar una decisión. Mira el reloj y se desvía de la autopista en la siguiente salida. Se detiene en el arsén, pone las luces de emergencia y coge su teléfono, con las manos temblando. Llama al móvil de Annie. Su mujer contesta de inmediato. ¿Ya la tienes? Pregunta angustiada. Todavía no, aún no es la hora, contesta Marco. Quiero que le preguntes a tu padre si le ha contado todo esto a la policía. No lo haría, dice Annie. Pregúntaselo. Marco oye voces de fondo y Annie vuelve al teléfono. Dice que no se lo ha contado a nadie, no se lo ha contado a la policía. ¿Por qué? ¿Debería creer a Richard? Que se ponga a tu padre, dice Marco. ¿Qué pasa? Pregunta Richard ya al teléfono. Necesito poder confiar en ti, contesta Marco. Tengo que saber que no has avisado a la policía. No lo he hecho. Dije que no lo haría. Dime la verdad. Si la policía está vigilando, no voy. No puedo correr el riesgo de que huelen una trampa y maten a Cora. Te lo juro que no se lo he dicho. Ve por ella. Por Dios. Richard parece tan angustiado como él. Marco cuelga y arranca de nuevo. Richard Rice camina de un lado a otro en el salón de su hija, con el corazón golpeándole el pecho. Mira a su mujer y a Annie, acorrucadas en el sofá, y vuelve a apartar la mirada. Está con el alma en vilo y profundamente frustrado con su yerno. Marco nunca le ha gustado. Y ahora, por Dios, ¿cómo ha podido siquiera pensar en no ir a la cita? Podría echarlo todo a perder. Richard vuelve a mirar preocupado a su esposa y a su hija, y sigue andando. Al menos puede entender por qué Marco se ha planteado que pudiera llamar a la policía. Desde el principio, cuando Marco insistió en no decírselo, Richard se puso del otro lado, defendiendo que sí debían contarles lo del intercambio, pero le ha ignorado. Les dijo que cinco millones de dólares es mucho dinero, hasta para ellos. Les dijo que no estaba convencido de que Cora siga viva, pero también les dijo que no llamaría a la policía y no lo ha hecho. No esperaba que Marco dudara de él en el último instante y pusiera todo en peligro no yendo al intercambio. Más le vale presentarse allí. Hay demasiado en juego para que ahora se eche atrás. Treinta minutos después, Marco llega al lugar designado. Está a media hora de la ciudad por la autopista, más otra media hacia el noreste por una autovía y una carretera rural desierta. Eligieron una granja abandonada con un viejo garaje al final de un largo camino de entrada. Marco va hasta el garaje y aparca el coche delante. La puerta del garaje está cerrada. El lugar parece desierto, pero Bruce tiene que estar cerca en alguna parte observándole. Cora estará en el garaje. Marco se encuentra un poco mareado. La pesadilla casi ha terminado. Se baja del coche, deja el dinero en el maletero y va hacia la puerta del garaje. Está dura, pero tira fuerte de ella hasta que cede y sube con mucho estruendo. Dentro está oscuro, especialmente en contraste con un día tan luminoso. Escucha con atención. Nada. Puede que Cora duerma. Entonces ve un asiento para bebés sobre el suelo de tierra, en la esquina del fondo, con una mantita blanca doblada sobre el asa. Reconoce la manta. Es la de Cora. Corre hacia el asiento. Se agacha y la retira. El asiento se encuentra vacío. Se incorpora horrorizado y se tambalea hacia atrás. Es como si le hubieran quitado todo el aire de golpe. El asiento de bebé está ahí y la manta también, pero Cora no. ¿Es una broma? O una apuñalada por la espalda. Siente el corazón latiéndole en los oídos. Oye un ruido de atrás y se da la media vuelta, pero no lo suficientemente rápido. Siente un dolor punzante en la cabeza y cae de golpe sobre el suelo del garaje. Cuando recobra el conocimiento unos minutos más tarde, no sabe cuántos, se pone lentamente a cuatro patas y luego de pie. Está tontado y mareado. Siente zumbidos de dolor en la cabeza. Sale fuera a tropicones. Su coche sigue ahí, delante del garaje, con el maletero abierto. Se acerca tambaleándose para mirar en su interior. El dinero, cinco millones de dólares, ha desaparecido. Por supuesto, Marco se queda allí con un asiento de bebé vacío y la mantita de Cora. Y sin Cora. Su móvil sigue en el coche, en el asiento delantero, pero no puede soportar la idea de telefonear a Annie. Debería llamar a la policía, pero tampoco quiere hacerlo. Es un imbécil. Bruje de dolor y se derrumba en el suelo. Annie espera con una impaciencia febril. Aparta a su madre. Se retuerce las manos por la angustia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tarda tanto? Marco debería haberles llamado hace 20 minutos. Algo debe de ir mal. Sus padres también están nerviosos. ¿Qué demonios está haciendo Marco? Dice su padre gruñendo. Si no ha ido a buscarla por miedo a que yo haya llamado a la policía, le estrangulo con mis propias manos. ¿Llamamos a su móvil? Propone Annie. No sé, contesta Richard. Démosle cinco minutos más. Cinco minutos después, ninguno puede soportar más la atención. Voy a llamarle. Dice Annie. Tendría que haberla recogido hace media hora. ¿Y si algo ha salido mal? Ya habría telefoneado si pudiera. ¿Y si le han matado? ¿Ha pasado algo espantoso? La madre de Annie se levanta de un salto e intenta abrazar a su hija. Pero ésta la parta de forma casi violenta. Voy a llamarle. Repite y aprieta bruscamente la tecla de llamada rápida con el número de Marco. El teléfono de su marido suena y suena. Salta el buzón de voz. Annie está tan aturdida que lo único que hace es quedarse mirando a la nada. No contesta. Le tiembla todo el cuerpo. Ahora sí que hay que llamar a la policía. Dice Richard agobiado. Da igual lo que haya dicho Marco. Puede que esté en peligro. Saca su propio móvil y busca a Razbach en su lista de contactos. El inspector contesta al segundo tono. ¿Razbach? Soy Richard Drys. Mi yerno ha ido a hacer un intercambio con los secuestradores. Se suponía que debía llamarnos hace más de media hora y no contesta su móvil. Tememos que algo haya ido mal. Dios, ¿por qué no nos han informado de esto? exclama Razbach. Es igual. Cuénteme todos los detalles. Richard le pone al corriente rápidamente y le dice el lugar del intercambio. Ellos tienen la nota original pidiendo el rescate. Marco hizo una fotocopia para guiarse. Voy para allá. Mientras tanto mandaremos a la policía local lo antes posible. Estamos en contacto. Y cuelga. La policía se encuentra de camino. Le dice Richard a su hija. Ahora solo podemos esperar. Yo no voy a esperar. Llévanos en tu coche. Exige Annie. Marco sigue sentado en el suelo. Tirado contra uno de los neumáticos delanteros del Audi. Cuando llega el coche patrulla. Ni siquiera levanta la cabeza. Todo ha acabado. Cora debe de estar muerta. Le han traicionado. Quien quiera que se haya llevado el dinero ya no tiene motivos para mantenerla con vida. ¿Cómo puede haber sido tan estúpido? ¿Por qué confió en Bruce Neelan? Ya no se acuerda de por qué decidió confiar en él. Su mente se ha apagado por el dolor y el miedo. Ahora ya no le queda otra elección que confesar. Annie le odiará. Lo siente tanto por Cora. Por Annie. Todo lo que les ha hecho. A las dos personas a las que más quieren este mundo. Ha sido codicioso. Se convenció de que no era robar tratándose del dinero de los padres de Annie. De todas formas ella iba a heredarlo en algún momento. Pero necesitaba parte de él ya. Se suponía que nadie saldría mal parado. Cuando Bruce y él lo planearon. A Marco ni se le pasó por la cabeza que Cora pudiera estar en peligro de verdad. Se suponía que iba a ser un delito sin víctimas. Pero ahora su hija ha desaparecido. No sabe qué ha hecho Bruce con ella. Y no sabe cómo encontrarla.